la madre política demostra sobre crítica no puede hacer nada de ninguna de las cosas va a decir aprecio sienta su piel pensado con esto te han oído señala de cómo está de la ¡Gracias! 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 ¡Chau! ¡Estamos cadendo ¡Vamos a ver! ¡No te capisce niente! ¡Qué es un ridículo! ¡No te capisce niente! ¡Ni voglio enseñar! ¡Gracias! Gracias por ver el video